Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos nuevamente. Este es un noticiero de Derecho Humanista, Informa TV. Yo soy Lía Montañez y el día de hoy estaremos viendo las notas más relevantes en cuestión de derechos humanos. En materia nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México anunció que abrirán nuevas visitadurías generales en la entidad. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán informó que hasta el momento suman 335 quejas contra instancias de salud. En materia internacional, la Organización de Naciones Unidas anuncia que en Siria han muerto 7500 personas por la represión que está viviendo el país. Y además, Amnistía Internacional denuncia que Irán está sufriendo una represión electoral. Quédese con nosotros que estamos a punto de comenzar. Agradezco que esté con nosotros. En este momento vamos a nuestro primer bloque de Noticias Nacionales. Marco Antonio Morales Gómez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informó que en el transcurso del presente año, el organismo que encabeza abrirá nuevas visitadurías generales en distintas regiones del territorio mexicano y dijo que será en el mes de marzo cuando inicie la apertura de las nuevas visitadurías como parte del programa de acciones de este 2012. Asimismo, comentó que con las nuevas oficinas, la Comisión Defensora tendrá presencia en 16 regiones administrativas en las cuales se divide el Estado, donde también se intensificará la tarea de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos en la entidad. De igual manera, el funcionario indicó que además de orientar y recibir quejas de la ciudadanía, el personal de la Defensoría de Habitantes, en coordinación con los defensores municipales de derechos humanos, implementará acciones intensas de capacitación para servidores públicos y a la población en general. La quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que estará pendiente de la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre la agresión que sufrió el periodista y columnista de El Mexicano, el señor Antonio Heras Sánchez. Heriberto García García, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, dijo que desde el momento en que se enteraron de los hechos del organismo, el organismo inició un expediente por el ataque al comunicador. Por su parte, Antonio Heras comentó ayer que debido a la agresión que sufrió, ya presentó las denuncias correspondientes y ahora está en espera de los resultados por parte de la autoridad judicial. Cabe mencionar que el martes 28 de febrero, este periodista se reunió en Tijuana con diferentes periodistas locales, así como el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California y la delegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Baja California, Gabriela Navarro Pérez, quien también explicó que mediante el área de atención de quejas de periodistas, se brindará todo el respaldo hacia el comunicador. En entrevista, el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Aldo René Zaraco Morales, expresó sentirse muy contento por la nueva responsabilidad que se le ha encomendado, al resaltar que las funciones propias de su nuevo cargo son en el sentido de proponer al Consejo y al presidente las políticas generales en materia de derechos humanos, además de promover las relaciones con organismos políticos, sociales y privados, además de promulgar los recuerdos, los acuerdos que el presidente dicte y darles el seguimiento internamente ante los organismos gubernamentales y la sociedad civil. Asimismo, comentó que prepara los anteproyectos de iniciativas de la ley y reglamentos que la Comisión haya de entregar a los organismos competentes, ya sean proyectos legislativos en materia de derechos humanos y las distintas leyes que como comisión puedan proponer en lo referente a cuestiones que vayan en contra de los tratados internacionales y de los propios derechos humanos. Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó que es muy probable que los acontecimientos ocurridos el pasado 19 de febrero en el penal de Apodaca, Nuevo León, sucedan en otras prisiones de la República. En la entrevista, el funcionario explicó que pese a que es cierto que la corrupción, la sobrepoblación y el hacinamiento forman parte de que existan eventos como el de Apodaca. También la colusión de las autoridades con los internos, la falta de autoridad y de políticas públicas articuladas entre la Federación y los estados son un fragmento fundamental en este tipo de asuntos. Aguirre Aguilar explicó que los problemas de estructura son sumamente serios, pues hace falta mucho más trabajo por parte de las autoridades que han cometido una gran irresponsabilidad al tolerar la corrupción e impunidad. En el estudio Percepciones sobre la Calidad de los Servicios de los Programas de Aborto Legal del Sector Público en la Ciudad de México, creado por el Instituto Alan Guchmacher, dio a conocer que a cinco años de que el aborto legal en el Distrito Federal, los servicios de salud que ofrecen la interrupción legal del embarazo aún siguen presentando diferentes deficiencias. Así lo dio a conocer el Instituto Especializado en Salud Reproductiva, en el que precisa que en el año 2009 se realizaron más de 16.000 interrupciones legales de embarazo en diferentes instituciones de salud pública, donde realmente se presentaron deficiencias en los tiempos de espera, debido a que son totalmente largos, la atención no es integral y falta mejorar la consejería que se ofrece a las usuales. El Instituto destacó que si bien ha habido un avance en la salud reproductiva de las mexicanas, estos progresos no han resultado suficientes para asegurar a las mujeres el acceso a servicios confidenciales y de alta calidad en materia de interrupción legal del embarazo. Darwin Fuentes Vadillo, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, dijo que entre las acciones que se encuentran dentro del programa de trabajo para este año, el organismo autónomo realizará visitas semanales al Centro de Redaptación Social del Carmen, esto con el propósito de conocer las condiciones en que viven, el trato que reciben y la alimentación que se les brinda a los internos. Fuentes Vadillo indicó que este programa de visitas se implementó desde el año pasado, con el objetivo de supervisar las condiciones en que se encuentran los reos, verificar el trato que se les brinda, asimismo como la alimentación. También dio a conocer que si bien en algún determinado momento han sido violentados por parte de las autoridades del penal, de ser así puedan levantar su denuncia de una manera formal. A fin de construir una sociedad más equitativa y que amplíe oportunidades de salud, educación, deportes, vivienda y empleo sin exclusión, fue inaugurado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el foro titulado Público para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad. Durante este evento que se llevó a cabo la semana pasada, el gobernador Andrés Granier Melo, acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Manuel Argaez, dijo que el objetivo del foro es crear un programa de desarrollo e inclusión que surge de las propuestas de quienes por mucho tiempo han permanecido de una manera marginal. También destacó que la conformación de este consejo permitirá promover una mayor atención y valoración de este grupo de población, con el respaldo de distintas dependencias estatales que ayuden a proteger los derechos fundamentales de este grupo vulnerable. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, José María Cázares Solórzano, apuntó que en este 2012 se han presentado 178 quejas en contra de la Secretaría de Salud de la entidad. Además, otras 117 son contra el Instituto Mexicano de Seguro Social y 35 en contra del Issste. Dichas quejas suman un total de 335, que en su mayoría se refieren a negligencia médica, a la inadecuada prestación del servicio médico, a la negativa de atención médica, la ineficiente prestación de servicios, la incapacidad y el maltrato hacia el paciente. Por estas razones, el Ombudsman indicó que el año pasado se presentó ante el organismo solo una queja por negativa de prestación de servicios, por lo que fue el VIH y SIDA. Pero ahora, el presente año se han presentado una gran cantidad de quejas, pero en relación a este tema ninguna. Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que la dependencia a la que pertenece lamente el hecho de que autoridades estatales y federales han hecho caso omiso a las recomendaciones respecto a la situación en las prisiones mexicanas, por lo que indicó que este es uno de los factores del por qué las cosas han cambiado poco en los últimos años. En la entrevista con el funcionario, recordó que se han emitido varias recomendaciones especiales sobre la situación penitenciaria del país, debido a que no reúnen las condiciones habitacionales, a pesar de que el Estado está obligado a cumplir con las instalaciones y que los servicios que se otorguen en los centros de reclusión sean de calidad. Sin embargo, el funcionario manifestó que el sistema penitenciario del país aún no ha avanzado, por lo que indicó que es un tanto frustrante para la Comisión Nacional de Derechos Humanos ver que sucedan hechos tan lamentables como el que sucedió en Apodaca, Nuevo León. Bien, eso es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte. No se despegue de su monitor. Regresamos con más información. Agradezco que sigan nuevamente con nosotros en este momento. Vamos al segundo bloque de noticias internacionales. La presidenta del Consejo Consultivo del DIF, Margarita Zavala, anunció que México presentará junto con Turquía una propuesta sobre el derecho al registro de nacimiento dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo mencionó la funcionaria al participar en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Además, indicó que esa garantía sería parte del derecho que toda persona tiene a que se reconozca su personalidad jurídica. Zavala dijo que esta iniciativa aborda un problema inicial, la carencia de registro de nacimiento, la cual hace imposible ejercer plenamente los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la educación, al acceso de programas sociales, al ejercicio de derechos políticos y, por supuesto, el acceso a la justicia. En otra información le comento que el día de ayer, Amnistía Internacional, dijo que Irán ha intensificado drásticamente una represión contra la disidencia en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de esta semana, deteniendo indefinidamente a abogados, estudiantes y periodistas y teniendo como objetivo principal a los medios electrónicos. Anne Harrison, experta en Oriente Próximo de Amnistía, dijo que en el Irán actual las personas que pertenecen a un grupo social en Internet o se afilian a una organización no gubernamental corren el riesgo de ir a la cárcel, debido a que los límites de lo que las autoridades consideran social o políticamente aceptable cada mes son más estrechos. Cabe mencionar que millones de iraníes han experimentado hasta el momento interrupciones en su acceso al correo electrónico, a Internet, en el periodo previo a las elecciones, violando de esta forma su derecho a la libertad de expresión. La organización de Save the Children ha solicitado una investigación ante los posibles casos de maltrato policial contra los menores que se manifestaron hace unos días en contra de los recortes en Valencia, España. Varios testimonios recibidos, junto con imágenes grabadas por testigos y medios de comunicación, han suscitado la preocupación de la organización, ya que según Save the Children, en algunos casos podría considerarse que las fuerzas de seguridad han ejercido un uso excesivo de la fuerza contra los menores de edad, por lo que la organización no gubernamental protectora de la infancia dirigió una carta a la delegada del gobierno en la comunidad valenciana, a la Fiscalía de Menores y al Defensor del Pueblo para que investiguen sin demora cualquier posible caso de uso excesivo de la fuerza o maltrato policial contra menores de edad que haya podido producirse y que se hagan públicos los resultados de la investigación. En otras noticias le comento que este martes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunió en Ginebra para escuchar un informe más, que asegura que los funcionarios del gobierno sirio fueron y han sido los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad contra miembros de la oposición. Durante la reunión, Tim Pascoe, funcionario de Naciones Unidas, dijo que más de 7.500 personas han muerto en la revuelta en Siria y destacó que mientras los hechos violentos continúan en las calles, funcionarios del gobierno continúan con la guerra de declaraciones. Por su parte, la comisionada de Derechos Humanos, Navid Ilai, señaló al Consejo que Siria ha cooperado hasta cierto punto al permitir a observadores de la Liga Árabe entrar al país y dar acceso controlado a grupos de ayuda. Sin embargo, estos pasos son insignificantes en medio de la violencia y consideró que llevar la situación de Siria a la Corte Penal Internacional sería un proceso directo a la dirección correcta. En otras noticias, le comento que UNICEF presentó este martes el informe Estado Mundial de la Infancia 2012, los niños en un mundo urbano, donde advierte que más de mil millones de niños viven en ciudades y en muchos casos tienen dificultades para acceder a agua potable o al saneamiento. El informe presentado ayer por UNICEF indica que la urbanización está dejando a cientos de millones de niños sin acceso a servicios especiales como lo son los esenciales en estos pueblos. Por este motivo, el informe de UNICEF demanda ciudades más apropiadas para los niños, es decir, un enfoque de equidad en lo que se dé prioridad a los menores desfavorecidos dondequiera que vivan, poniéndoles en el centro de los procesos de planificación urbana y para ello es necesario la información precisa y rigurosa para poder identificar las desigualdades y acabar con ellas. Por tercer año consecutivo, Chevrolet colabora con UNICEF en la carrera por la educación que se llevará a cabo en Argentina. Esta iniciativa que la organización lleva adelante desde hace cinco años y que convoca a corredores de todo el país. La quinta estación de la carrera por la educación se llevará y se realizará el domingo 11 de marzo y contará con dos circuitos, uno participativo de 3 kilómetros y otro competitivo de 7 kilómetros. En ambos puede participar toda la familia y al cierre de la jornada se sorteará un automóvil entre todos los participantes. Además de acompañar esta iniciativa de UNICEF, entregando un vehículo, Chevrolet contará con el espacio Futuro Sobre Ruedas para los más pequeños donde podrán realizar diferentes actividades recreativas y aprender sobre la educación vial. El día de ayer, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante su visita a Luanda, pidió a Angola que el país africano se implique más en los procesos de paz y seguridad mediante la provisión de medios materiales. En entrevista con el funcionario Ban, señaló que le gustaría que el gobierno de Angola contribuyera más en las operaciones de paz de Naciones Unidas y aporte medios aéreos como helicópteros, debido a que este país es uno de los más avanzados en el sector de aerolíneas y puede colaborar con la ONU para afianzar el desarrollo de los derechos humanos y la paz mundial. Cabe mencionar que en su visita el secretario de la ONU exhortó al Ejecutivo Angoleño a que contribuya más a resolver los problemas regionales y continentales, como lo hace en Giyengi, Neabizu. En otra información le comento que según un informe presentado por UNICEF, en Panamá se estima que cerca de la mitad de los niños y niñas menores de 6 años viven en condición de pobreza y la mayor cantidad de muertes que ocurren en los y las menores de 5 años se dan en su primer año de vida, por lo que Naciones Unidas indicó este martes que el país panameño deberá reducir significativamente sus índices de mortalidad materna e infantil en los próximos 3 años si desea alcanzar los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, algo que por el momento es un desafío. De acuerdo con este estudio, de cada mil niños nacidos vivos, 12 de ellos no llegan a su primer año de vida, por lo que Panamá tendrá que reducir la tasa a la mitad si quiere lograr el objetivo marcado por la ONU para el año 2015. Amnistía Internacional celebró este lunes la decisión de las FARC de renunciar a los secuestros por dinero, pero instó a la guerrilla colombiana a ir más allá y poner fin a toda su actividad delictiva. En un comunicado a Amnistía Internacional, dijo que la decisión del grupo es un primer paso positivo, pero insuficiente, y le pidió que acabe con todo tipo de secuestros y toma de rehenes, así como con otros abusos de los derechos, como asesinatos, reclutamiento de menores y uso indiscriminado de armas como minas de tierra. Cabe recordar que el domingo las FARC anunció que decidieron renunciar a las retenciones de personas con fines financieros y poner en libertad a los últimos 10 uniformados que mantienen en condición de rehenes. Según Amnistía Internacional, el abandono de los secuestros para cobrar un rescate es algo positivo porque era un asunto pendiente desde hace tiempo, pero lo que esta organización quiere ver ahora es que el grupo empieza a respetar todos los aspectos de la legislación humanitaria en materia internacional. Y bien, esto es todo hasta el momento, hemos llegado al final de su noticiero. Yo soy Lía Montañez, esto es Informa TV y lo espero el día de mañana con más información. Espero y tenga un bonito día.